En realidad el primer tatuaje como que, oh, tiene que significar algo súper relevante para mí porque soy una persona profunda. Entonces pues hazlo bien, o sea, tatuate un Bob Esponja. Yo me llamo Anobis García y produzco fiestas. Mi nombre es Andrés Sánchez y soy ejecutivo comercial en una de las empresas más grandes de retail en México. Me llamo Andy y soy tatuadora. Mi nombre es Christian Fauré, tengo 42 años y actualmente soy socio y soy chef del restaurante Nueva Casa Nostra Marisquería. Soy Javi, también conocida como DJ Guapes y soy DJ, artista visual. Porque tatúo y me gustan los tatuajes. Pues en realidad quería algo que me maldiciera, como en la sociedad. Ya estoy maldecido en todos los trabajos, literal. Bueno, no en todos, pero en los de oficina. Ni quería. La hora del tatuaje es como un poco más aceptado. Antes era un poquito más mal visto. Cuando no te conocen, cuando no saben realmente quién eres, sí existe todavía como esa barrera de la confianza que tú generas. La gente tiene miedo a mi contacto visual. O sea, como miradas, como de que se cambian de lugar. O de señoras que me dicen, ¿por qué te desgraciaste así? Y yo, ¿de dónde? El de la cabeza es un leopardo. Pues me gustan los leopardos, son animales solitarios y muy independientes. Quería hacerme alguna frase así como referente al amor o como medio cursi. Porque siento que, o sea, yo le puedo decir te quiero a un perro en la calle. O sea, le puedo decir te quiero a muchas personas. Acá tengo una rata, por acá creo que tengo una araña, esa me la hizo una amiga y fue su primer tatuaje. Aquí tengo dos rosas, una de cabeza y la otra la tengo normal. Aquí tengo dos camarones, aquí tengo un tigre, un águila. Mi mamá se quería infartar cuando me vio mis tatuajes en la cara, cuando me empecé a tatuar más la cara. Amigos, pues no tuviera amigos que me dirían así de que te veías súper bonita antes, ¿por qué te hiciste eso? Pues obviamente desde el primer tatuaje fue un shock para mi mamá sobre todo. Yo me tardé un año en decirle a mi papá que estaba tatuado, o sea, a los 16. Ay no, como que hasta hay señoras que me hacen así y yo de que qué onda, o sea, de que ella siente que yo la estoy agregando. Yo la estoy agregando, pero en realidad ella está como metiéndose en mi espacio. Sí, sí me he sentido discriminada y me he sentido mal vista, sobre todo en instituciones gubernamentales, como hospitales públicos, o no sé, vas a ir a Hacienda a hacer algún trámite y sí te quedan viendo así como... En las entrevistas de trabajo, es donde está más marcado, ¿no? O sea, sí me llegó a pasar de que, de seguro está mintiendo en su currículo. ¿Alguna parte del cuerpo que no me tatuaría definitivamente existe? Yo creo que las plantas de los pies. Tal vez el cráneo, pero porque no me raparía. En la cabeza, sí duele mucho. Yo creo que del 1 al 10, hay zonas que duele un 10, un 11. Un tatuaje en la cara duele considerablemente, sobre todo en zonas donde hay grasita. La gente dice que tengo un umbral de dolor muy alto. A mí la verdad el del cuello no me dolió en absoluto. Sin embargo, el del empeine sí me dolió muchísimo. Es el tatuaje que más me ha dolido. Hay muchos tatuajes en todas partes del cuerpo, pero en especial en la cara, que incluso pueden ayudar a que te sientas más seguro de ti mismo, a que te sientas mejor, a que te sientas más tú. Yo lo veo en el sentido estricto de lo estético, ¿no? Es también por quererte lucir bien o verte bien. Es como una cirugía. Pues que se lo haga. La verdad, como que la verdad hay gente que me dice que le da miedo y le digo, no, háztelo. Que piensen bien qué es lo que se quieren hacer. Que acudan con un tatuador bueno, que les haga exclusivamente algo para ellos. Para tu tatuaje te recomiendo que te laves con agua y jabón neutro, te pongas una capita delgada de Bepantene, no te asolees, no albercas, no saunas por lo menos dos semanas y que le hagas mucho caso a tu tatuador o a tu tatuadora. ¡Gracias!